Un cachito de la playa de Ciudad Madero, día 8 de septiembre del 2022. Desde aquí de la plaza Gobernadores, de aquí, es una estructura que hay aquí cerca de un hotel, muy bonita, toda esta estructura. Algunos ya han venido, mucha gente ha venido por aquí, es un área muy concurrida, yo creo que ya la conocen, pero para tener una vista para cómo está la playa ahorita, para los turistas, vamos a darle un vistazo a la playa, a ver cómo está, para que se acuerden. Es aquí a nivel de la plaza Gobernadores, hay una techumbre ahí para romper un poquito el sol excesivo. Entonces aquí está muy tranquila la playa, hay una brisa muy suave. Es viendo la raza de tierra, la playa. Allá se ven las palapas. Ya están medias viejitas. Pero la playa ahí está tranquilita. Un poco de viento, muy poquito, una brisa muy suavecita. Muy bonito. Esta es una zona petrolera. Allá hay una plataforma semisumergible que se desplaza. Yo creo que está esperando algún movimiento. Allá se ven las escolleras. Las escolleras y un barco ahí saliendo del puerto de Tampico. Madero. Hay una salvavidas ahí, una torrecita ahí, que da protección cuando hay vacaciones. Bueno, pues como ven, está tranquilo la playa. Está tranquilito la playa. Para venirse a echar un chapuzón, con la familia. Está larga la playa. Esta playa debería estar más cuidada, más arreglada, mejor infraestructura. Pero que le falta todavía mucho. Le falta mucho. Hay infraestructura. Aquí hay un hotel. Maeva, Las Hadas. Pero... Todavía le falta mucha infraestructura aquí a este destino turístico. Esperemos que poco a poco... vaya mejorando, ¿verdad? Vayan más inversionistas. Pero todavía falta mucho. Aún así, la playa es muy bonita. Ahí les dejo estas imágenes para todos mis cuates, turistas. Principalmente, ya saben, los de Monterrey, que son los más estimados. Son los que más vienen por acá. Saludos, nos vemos. ¡Gracias! Gracias.